Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más acá al canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño. En esta ocasión, señores, nos encontramos con lo que es el combo Cuscatleco, el combo de Don Pablito. Señoras y señores, y le viene lo que es una bendición a cada uno de ellos, de parte del canal de Ritmo y Sabor. Acá tenemos a Don Coqui, ¿verdad? Le hacemos entrega de 20 dólares, Don Coqui. Algo que le quiera decir al canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño. Le agradezco mucho a Ritmo y Sabor Salvadoreño, muy amable de su parte, y a la señora, el señor que nos mandó este donativo, muy amable, que Dios lo bendiga y que se lo multiplique. Y el día que venga a Salvador, será bienvenido también. Aquí estamos con el combo Cuscatleco. Ahí está Don Coqui, señoras y señores, también acá tenemos al mero mero de la Mencambrella, lo que es Don Pablito. Don Pablito, de parte del canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño, le vienen 20 dólares, Don Pablito. Gracias, Don Charly, ¿verdad, Charly? Ritmo y Sabor Salvadoreño se llama. Gracias, 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 Ritmo y Sabor Salvadoreño. Aquí está con Don Pablito, el mero mero del Super Combo Internacional, los Cuscatlecos del Ritmo, como representante de ellos y del combo. Aquí estoy recibiendo 20 dólares que me mandan las... Ritmo y Sabor Salvadoreño. Ritmo y Sabor Salvadoreño, ¿desde dónde, Don Charly? Desde Los Ángeles, un canal de YouTube. Aquí estoy recibiendo 20 dolaritos porque aquí está el combo Cucatleco, alegrando a esta linda gente que siga el combo Cucatleco. Y estas navidades yo les deseo muchas felicidades de parte de Diosito Lindo a todos los suscriptores, suscriptoras que están en el extranjero de nuestro país. Y a Charly como... Guanacoyip. Guanacoyip, Guanacoyip. Bueno, gracias, señorita linda, preciosa. Don Pablito le mando muchos saludos y muchas bendiciones de parte de Diosito Lindo que esté en el cielo. Que me la cuide y me la cuide y me la tenga lentadita. Y son mis palabras, gracias. Seguimos con el voto. Eso, ahí está el amigo que toca el acordeón. Amigo, ¿cuál es su nombre? Señor Romerquín. Ahí está ese sentadito, no importa. No, el micrófono, habla. Yo soy General Romerquín. Aquí de parte del canal de Rimo y Sabor, le hago entrega de lo que son 20 dólares, mi hermano. Algo que le quiera decir a Rimo y Sabor salvadoreño. Bien, agradeciendo por ese apoyo que nos tienen, ¿verdad? Y a la vez, con la idea siempre de seguir adelante el combo. Ok, gracias, gracias. Y agradecido a la vez. Gracias, gracias. También acá tenemos al primo del bajo que se está echando un cabecito. Ahí, disculpe, pero perdóneme. No, no hay nada. Bate, déjame aquí, por favor. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Fermín, panameño. Fermín. Fermín, de parte del canal de Rimo y Sabor salvadoreño. Le vienen también 20 dólares, señor. Algo que le quiera decir a Rimo y Sabor. De verdad no tengo palabras para explicarme, pero la verdad es que se lo agradezco grandemente, díganos. Se lo agradezco. Y sin conocerlo, pues él ha tenido la bondad de ayudarnos, ¿verdad? Ojalá que un día podamos verlo. A ella, vaya. Entonces, muchas gracias y ojalá un día podamos estar presentes, activas para tocar las canciones que se alegren. Así es. Muchas gracias. Gracias. También acá tenemos a niña Miriam, la guira. ¿Verdad, niña Miriam? Acá de parte del canal de Rimo y Sabor salvadoreño también le vienen 20 dólares. Niña Miriam. Pues yo le doy gracias a Dios, gracias a Dios por esta bonita bendición que viene, ¿verdad? Que nos están adelantando la bendición antes de la Navidad. La Navidad. Así es. Y le doy gracias a quien nos manda esto. Rimo y Sabor salvadoreño. Ah, a la suscriptora de Rimo y Sabor. No, ella es la youtuber. Ah, ella es la youtuber. Ah, pues vaya. Entonces, que Dios me la bendiga. Dios me la bendiga grandemente. Y como dice la palabra de Dios, pues Dios bendice al dador alegre. ¿Verdad? Así es, gracias, gracias. Gracias, gracias. Bendiciones y que Dios me la bendiga siempre. Aquí tenemos también al del saxo, señoras y señores. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Mi nombre es Eusebio y para el ritmo y sabor salvadoreño, pues la saludo con esto. Así es, también nos va a tocar, nos va a tocar un poquito el amigo ahí para que suene, porque a ella le encanta el sonido del saxo. A ver. Buena rola, buena rola, la verdad. Acá de parte del canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño le vienen 25 dólares y dice que muchísimas gracias por haberle tocado esa melodía. Mi hermano, ¿algo que quiera decir? Solamente darle las gracias y que tenga pues muchas bendiciones. Eso, así es, señoras y señores. Nosotros estamos muy agradecidos de parte también mía porque me toman en cuenta para venir a hacer estas bendiciones, señoras y señores, acá al combo Cuscatleco. Y ese es un, mire, un proyecto que lleva ahorita Ritmo y Sabor Salvadoreño que es entregarle bendición a todos los combos de acá de la plaza. El primero, el combo de Don Pablito porque es el primero de haber llegado también a la Plaza de Libertad, señoras y señores. Así que, gracias. Suscríbanse al canal si no está suscrito y bendiciones para todos. ¡Nos vemos!